Gracias, estudios por el pase. Muy buenas tardes, amigos de UCB Satelital. Nos encontramos en estos momentos en la Comisaría del Alambre para poder contarles una última intervención que realizó los efectivos de la Policía Nacional. Hace unos instantes acaban de traer a un sujeto que aún no está siendo identificado por estar robando en la urbanización cooperativa Santa Rosa. Es un lugar donde habitan efectivos de la policía. Este sujeto cayó cuando trataba de huir a bordo de una motocicleta que llevaba los productos que estaba robando, entre ellos fierros, material de construcción. También se usó, comentan algunos policías, una escalera para que puedan ellos treparse en las casas. Según el último reporte que nos comenta la policía, al promediar más o menos un aproximado de seis viviendas de policías han sido robadas por estas personas. La policía ya ha puesto a disposición a esta persona que va a ser identificada. Nosotros vamos a quedarnos aquí para poder informarles los detalles en la edición central del noticiero. Con las imágenes de Eduardo Gogoche, informó César Mirabal. UCB Noticias, información a tu alcance.